La verdad que es sumamente interesante este conversatorio que tuvimos con estos tres doctores que de verdad que me consta que son muy buenos y que bueno que la gente nuestra sabe que tenemos un lugar donde personas de escasos recursos que de verdad necesitan atención oftalmológica lo pueden conseguir en este lugar. Así que bendecimos la vida de estos doctores, de verdad estos proyectos que son muy lindos. Por eso es que a uno le gusta, aunque sea de vez en cuando hacer este tipo de servicios para la gente que de verdad, de verdad les cuesta mucho trabajo hacerse cualquier tipo de trabajo en cualquier área de medicina, odontología, como sea. El tema que vamos a tratar hoy, como les anuncié y espero que Pilar me lo vaya bajando ella misma, vamos a hablar de diferentes tipos de problemas que se dan cuando hacemos procedimientos odontológicos. Regularmente nosotros cuando vamos a hacer algún procedimiento odontológico, de hecho si nosotros no lo pedimos, no pedimos analíticas para cirugías, de hecho muchos pacientes nos dicen doctora, me tengo que hacer examen para ver mi análisis, como yo estoy. Hay procedimientos que nosotros de verdad, nosotros no necesitamos como así, uff, obligado tengo que hacer unas analíticas, pero hay pacientes que tienen condiciones especiales, que nosotros necesitamos ver en qué tiempo, cómo sangran, cómo coagulan, qué tipo de medicamento están usando, por qué lo están utilizando, cuáles son las consecuencias de yo hacer una cirugía de periodoncia o de implante o una extracción del tercer molar y el paciente tiene una condición. Y una de las partes más difíciles es trabajar con pacientes fumadores, como ven ahí en pantalla. Hay pacientes fumadores que nosotros le decimos, óigame, si usted quiere someterse a una cirugía de implantes, tiene que dejar de fumar, ojalá que siempre, pero por lo menos deje de fumarme dos semanas antes y dos semanas después. Y la mayoría te lo prometen, pero muchas, y tú los haces firmar un documento. Pero yo me he encontrado con casos de pacientes fumadores que yo le hago la cirugía y cuando salen afuera al jardín o al pasillo, ya están fumando. Entonces, nosotros no podemos garantizar que esos implantes se queden ahí totalmente bien, bien, porque, ¿qué pasa con el que fuma? El paciente que fuma, no solamente en odontología, en toda la área de medicina, es un paciente que va a cicatrizar con más dificultad. Por lo tanto, es como yo digo a un joven que estaba allá, qué pena, un joven lindo, jovencito, empezaste a fumar por can, porque te juntaste con los muchachitos y luego te vas a quedar fumando porque los nervios no los vas a soportar. Porque después que ya tú asumes fumar, ya tú no puedes estar sin fumar porque necesitas esa droga, porque hay que llamarle por su nombre. El cigarrillo también es una droga, lo que pasa es que ya está permitida, pero eso es igual prácticamente y tan dañino como una marihuana, en mi opinión, de verdad, y que otras drogas, porque incluso la gente que fuma no puede parar de fumar y tú lo ves comiéndose las uñas, no pueden estar quietos, nerviosos. Entonces, hay un problema. Pasemos a ver otra imagen también de otros problemas que se pueden presentar. La pregunta es, ¿puede fallar un implante? Hablo de implante porque eso es lo que yo regularmente hago como odontóloga, aunque mi clínica haga de todo. Sí, puede fallar un implante, ¿por qué? Y son de las consecuencias. Hablemos de el maxilar superior, el maxilar inferior. Resulta que la parte de arriba, el hueso es más blando, más esponjoso. Los implantes tienen menos estabilidad al principio, pero se salvan más fácil que lo de abajo. ¡Wow! Yo antes no entendía eso cuando empecé a hacer implantología. El hueso de abajo es más bueno, más duro, pero el sangrado es menos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos aperturando para hacer el implante y tenemos que ver que el hueso esté sangrando. Miren, el doctor que entrevistamos, el primero, el médico en medicina estética, habló de terapia con plasma rico en plaquetas. Señores, la sangre es la vida. La sangre es vida. Si tú te extraes, la sangre forma un coágulo y eso es lo que va a ser el tapón en la boca y eso es lo que va a formar el hueso. Ahí viene todo lo que se va a formar el hueso, en ese coágulo. Si tú te das una herida, esa postilla que tú tienes ahí, es a través del plasma de la sangre. Entonces, cuando nosotros estamos implantando y quizás la velocidad que estamos usando quizás es muy caliente, puede pasar, me ha pasado, ya no me pasa, que el hueso no sangre mucho. Tenemos que asegurarnos de que nosotros hagamos sangrar el hueso para que entonces el implante se quede bien. Ahora, el implante que se pierde por infección, por mala práctica, porque el hueso era muy duro, porque el hueso era muy seco, ese implante vuelve y se pone de nuevo. Esperamos dos meses, tres meses, que el hueso suba y se pone de nuevo. Vamos a ver la próxima imagen, por favor, Pilar. En esta próxima imagen vamos a ver un hematoma. Señores, antes yo me sorprendía. Oh, yo le hacía procedimiento a los pacientes, le ponía su anestesia, le hacía su cirugía de implante o lo que sea y venían con hematomas. Y quizás una segunda vez y un hematoma. Yo decía, oh, pero ¿qué está pasando? Bueno, descubrí que si un paciente a mí no me decía que era diabético, es posible, casi seguro, que un paciente que después de un procedimiento de cirugía haga un hematoma, es seguro que tenga algún grado de diabético. Pero también es porque se rompen vasos capilares mientras ponemos los anestésicos, mientras hacemos los curetajes. Entonces, esto no necesariamente pasa nada, eso no se va a necrosar. Yo en mi experiencia no he visto a nadie con un proceso con eso necrosado. Simplemente le mandamos a poner un medicamento que se llama siempre trombo, trombo esto, trombo aquello, para no dar marcas. Entonces, cualquier medicamento de esos que nosotros necesitamos de farmacia, el paciente se lo pone y le va disminuyendo esa parte morada de la boca. Vamos a ver otro tipo de problemas. Ok, vamos a hablar de aviolitis y en eso nos vamos a concentrar un ratito. Este es el problema más serio que puede pasar cuando se hace una cirugía, que tenemos que diferenciarlo también de una aviolitis, de otro problema que también hay, que es cuando quedan restos de hueso o queda una raíz del paciente que uno no se dio cuenta que se quedó, que eso es difícil, señores, pero cuando usted está sacando una pieza, el dentista tiene que vigilar que salieron todas las partes y que el pedacito que faltaba usted lo sacó, pero que hay que tener mucho cuidado porque si usted está sacando una pieza en la parte de abajo como odontólogo general o como cirujano y se le rompe la raíz, que eso puede pasar porque son finitas o están dobladas, tiene que tener mucho cuidado cuando está cureteando, porque puede que cureteando lastime el nervio, entonces otro problemita que puede pasar. Y arriba, puede que cureteando también, pues se perfore un poquito la parte de acá arriba, que es donde está el seno maxilar. Pero vamos a concentrarnos en alveolitis. La alveolitis es una especie de infección, de inflamación, y da mucho dolor y hasta a la gente le da fiebre. Y se le cataloga como alveolitis seca y alveolitis húmeda. La seca pasa cuando nosotros sacamos una pieza y vemos que tampoco hay sangre, y entonces la parte se seca y se seca tanto que duele. El paciente va desesperado, un dolor. ¿Qué hacemos nosotros los dentistas que sabemos que es una alveolitis? Porque a veces llega por una práctica de uno o porque vino de otro dentista y el dentista no sabe lo que le pasó. Pues atención, se llama alveolitis la mayoría de veces. ¿Qué hacemos? Anestesiamos al paciente de manera troncular allá atrás, porque si lo vamos a anestesiar aquí no va a tomar la anestesia. Y venimos desde el tronco. Se va a anestesiar todo el sector. Y empezamos a limpiar y a curetear con mucho cuidado. Y a raspar y sacar cualquier cosa que haya. No vamos a encontrar nada. Entonces vamos a darle con una turbina, con la fresa, hasta que sangre. Cuando logremos que sangre, le echamos también suero o lo que sea. Entonces que hagamos un coágulo, ahí ya damos terapia antibiótica, antiinflamatoria, suturamos y mandamos al paciente a su casa y va a venir muy bien. Esa es la seca. La húmeda es que también, aunque tenga coágulo, va a tomar infección. ¿Por qué? Bueno, porque seguro se le fue el hilo. Hay gente que dicen, oh doctora, ¿y usted me va a dar punto por esta cirugía? Por una cirugía muy grande. Es que las cirugías todas llevan punto, señores. Miren por qué antes la gente no daba punto. Por economizarse un hilo, que no son baratos. No son baratos los hilos. Cada vez que uno sutura, eso cuesta un dinero. Y si el hilo se cae, ya no lo podemos tomar. ¿Qué pasa? Cuando se hace una extracción, va a quedar un alvéolo, un hueco, que es el alvéolo. Mírenlo ahí. ¿De dónde están las raíces? Dos, tres raíces, cuatro. Ese alvéolo queda. Nosotros pasamos una sutura o en forma de cruz, o en forma así, de un lado para otro, horizontal, vertical, como ustedes quieran llamarle. Y ese coágulo se va a quedar ahí, agarrado, porque el coágulo ayuda y el hilo también ayuda. Pero si ese hilo se va, cuando usted come, va a empezar a salirse, a moverse el coágulo. Entonces, es mejor dejarlo. ¿Por qué le explico que antes casi no se daba sutura? Porque los dentistas, incluyendo, a mí me lo enseñaron cuando yo era estudiante de odontología, señores. Miren que por eso es que pasa el tiempo y uno tiene que ir aprendiendo. Por eso usted no se puede quedar encerrado en su consultorio y no ir a un congreso, no ir a un curso, a un diplomado, a donde sea. No tiene que ser una especialidad. Usted tiene que siempre estar activo y estar, y estar, y estar, viendo las cosas que están en internet, que tienen 10 años, que dicen que ya eso está bien. Entonces, ¿qué pasa? Antes a nosotros sacábamos un diente y nos decían, apriete. Sacábamos el diente y teníamos que apretar. Cuando nosotros apretábamos, ¿qué hacíamos? Estábamos sellando el hueso y no queda el hueco. Ahora no, ahora es, sacamos, cureteamos, suturamos y dejamos el hueco abierto. Y ese hueco abierto va a permitir que eso se forme hueso. Señores, se me fue el timo, me están haciendo señas con este tema tan interesante. Recuerden ya que puede ser una alveolitis, cuando usted se saca una muela y le duele mucho, puede ser restos. Tiene que ir al dentista, no se quede en su casa, porque una cirugía no puede durar 3 días doliendo. Es más, no debe doler ni uno si usted está tomando antiinflamatorio. ¿Ok? Si le duele, llámenos o vaya a su dentista. Que queden bendecidos, prosperados y en victoria. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. No olvide nuestras retransmisiones. Bendecidos. 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 Gracias.